Contento, la verdad que contento, agradecido, pido disculpas a ustedes porque no pude llegarme a las 9 para salir en directo, estaba en plena caravana, la gente muy contenta y bueno. Pero bien, agradecido al pueblo de Huínca Renacó que me dio nuevamente el respaldo, hemos ganado por casi 10 puntos de diferencia. Bien, ha sido una buena elección, es decir, creo que agradezco a Horacio Martín que vino a saludarme, a felicitarme, también Susana Ortolani me mandó saludos, lo único que no tuve oportunidad de que me mandara un saludo fue el doctor Sombra, pero bueno, no hay ningún problema. Creo que corresponde ser caballero en este tipo de cosas, nada más. Creo que ha sido una campaña en cierta manera dura en las redes sociales, con mucha agresión, con muchas actitudes que realmente ojalá que cambiemos de esa forma de hacer política, no es lo que corresponde, creo que el hacer política es el manejo de las ideas y la contraposición de ideas y de proyectos y ahí a lo que tenemos que tender, pero a lo mejor hay muchos chicos jóvenes que todavía no comprenden lo que es y que ojalá que tengan que aprender, pero que no aprendan los vicios, sino que aprendan realmente las cosas como deben ser. Bueno, contento, contento de haber ganado nuevamente y que Winca me dé el respaldo para poder gobernar cuatro años más, tenemos proyectos que lo hemos dicho en la campaña, vamos a arrancar con obras públicas, la obra fundamental que es la obra de agua, que ya la tenemos presentada y que vamos a trabajar y a luchar junto con la cooperativa por el tema de la obra de agua y seguiremos trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora. Hoy vuelvo a ser el intendente de todos los winquenses y vamos a seguir trabajando en ese sentido, seguiré siendo la misma persona que soy y como lo decía, como lo dije siempre, esto no es una guerra, es una elección, gana el que la gente decide y el resto tiene que apoyar para seguir mejorando, para que Winca siga creciendo y llamo a la unidad de todos los winquenses, a todas las instituciones, a todos para seguir trabajando en el buen camino y para poder seguir progresando. Así que, como te digo Ignacio, contento de la gente del partido, del radicalismo, de los fiscales, de toda la gente que puso su granito de arena, aquellos que colaboraron de una manera o de otra para esta elección junto a nosotros y el apoyo que hemos tenido, así que, y por supuesto, fundamentalmente el apoyo de los votos que es lo más importante para un candidato y lo más importante para un partido político, porque esto se trata la democracia, de esto se trata la política, de esto se trata esto que estamos haciendo, los partidos políticos somos grupos de presión que queremos llegar al poder para cambiar las cosas y para seguir gobernando con un proyecto adelante. Intendente, ¿qué se toma de la oposición, de la propuesta que ha presentado la oposición para estas elecciones? ¿Se toma algún proyecto, alguna propuesta? Y por supuesto, siempre vamos a tomar proyectos de la oposición y vamos a mirar como lo hacemos permanentemente, vamos a mirar las distintas propuestas que fueron presentando, hay proyectos que son interesantes, proyectos que son buenos, la parte social, la vez pasada veía, con algunos, lo charlábamos ayer con alguna gente del Frente para la Victoria, lo veíamos con, bueno, no he tenido relación y contacto con el otro partido, pero con el grupo de Todos por Winca creo que se presentaba, pero bueno, hay que ver cuál era la plataforma y hay cosas que ellos también van a tener su representatividad en el Consejo Deliberante, si presentan los proyectos correspondientes, veremos si condicen con lo económico, si condicen para poder seguir, para poder avanzar en todo esto, nosotros estamos abiertos a todo, no es que ganamos las elecciones, nos sentamos arriba de un caballo y somos los mejores del mundo, no, tenemos, como somos seres humanos, con errores, con equivocaciones, con cosas que, y hay gente que, bueno, muchas cabezas piensan más que uno o dos, entonces hay que ver cuáles son los proyectos, creo que todos, como lo dije en la campaña electoral, todos queremos el bien para Winca Relancó, unos de una forma, otros de otra, con metodologías diferentes, pero en definitiva todos queremos que Winca progrese y creo que debe haber buenos proyectos, yo no he leído todas las plataformas de los otros partidos, pero que debe haber buenas cosas para poder tomarlas y para poder hacerlas y como digo, cada uno que es el partido que tenga representatividad en el Consejo Deliberante, no hay ningún problema y aquellos que no han logrado la representatividad, tenemos las puertas abiertas para escucharlo para lo que quieran.